Hola buenas aquí AlexRoll en Civilización 5. Hoy seguimos nuestras batallas como podéis ver aquí arriba turno 166 ya y en si no hemos hecho mucho solo hemos eliminado una civilización del mapa y nada vamos a seguir vamos a seguir a ver que se cuece si recordáis teníamos a Bruselas contentos los de Bruselas y Urp pues bueno toma ya ya puedo hacer gremios si quieres el gremio de artistas esto debería venir aquí a hacer un gremio no sé qué puesto comercial por qué no y esto es que investiguen por aquí a ver qué hay no les gustará así podemos pasar por su zona vale vale que más que más que más que más los que estaban aquí perdidos estos por desgracia se han quedado aquí no no son mierda no son mierda ni nada estos pero bueno lo que hay no pidamos mucho a ver investigación teología vaciado del metal administración pública a ver si hacemos la religión que se expanda o algo no sé y el barquete este pues debería encontrar rutas pero ahora mismo lo veo complicado este barquete que venga aquí a ver si hay ahí que de tú tú no puedes dais asco pero bueno otro ven aquí ir viniendo vámonos vamos que nos vamos ver ver está un poco parada la cosa necesito acción necesito acción ¡Es una Declaración Pública de Bizancio! ¡Una Declaración Pública de Bizancio! ¡No debería ser dicha! ¡Los valores no se les ha escuchado! ¡Hum,um,um! ¡Hum,um,um! ¡Hum,um! ¡Udipo! ¡Hum,um,um! ¡Hum,um,um! ¡Hum,um! ¡Hum,um! ¡Hum,um,um! ¡Hum,um,um! Los planes de Teodora! ¡Estás muy rica! ¡Estás muy rica Teodora! Vamos a empezar por ahí. Teodora estás muy rica. De momento. Es que se puede mover aquí, para descubrir la zona, estos que han venido por si Teodora se le va la cabeza, para acá, ya hemos descubierto esa zona, y estos que, es que por aquí ni nada, bueno, o eso parece, claro, por aquí, no por aquí tampoco, hay pocos, solo podemos escapar por abajo, no, aquí hay algo más, venga, seguimos, chiquitines, a ver Teodora que quiere Teodora, estás en algún sitio raro, hombre, que pija, Teodora, no podías dar algo, pero bueno, aceptar embajada, bueno, de momento, de momento sí, de momento me interesa Teodora, no sé dónde para Teodora, a ver encontrar su zona, vale, Teodora estará por abajo, así que el barquito este tiene que pasar por Ur, Ur me está tocando la huevada, a ver, le podemos dar dinero, ahora somos amigos de Ur, muy bien, muy bien, importarán alimentos del imperio, bla, 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 vale, ya podemos cruzar por su territorio, nos acaban de comentar, así que, todo para poder cruzar, que tampoco me interesa cruzar, pero bueno, tú para acá, y estos, pues, que vayan para acá, que más tenemos, Teodora, me la pones como el brazo de un... vamos, vale, que tío, que pasa Teodora, que pasa, vale, ya tenemos dos amigos, Bruselas y Ur, Ur mola, Ur mola, ur mola, mola bastante Ur, problema, que yo les quiero dar la religión épica, draconiana, y no me han hecho mucho caso, bueno, tampoco sé cómo hacerlo, pero bueno, ahora se acaba estas investigaciones, y... y ahora que lo veo... y ahora que lo veo... ¡Anda! ¡Qué quieres Teodora! ¡No me... no te me pongo... Teodora! ¡No te pongas tonta Teodora! ¿Qué? ¿Quieres agodón y me das todo esto? que... jaja, que he tocado algo que no debería de tocar... Jajaja... vale... me puedo dar la estatua 冒, me dices jajaja... Di más a por fin. No entiendo otros riqueza, no entiendo, gremio de artistas, yo que sé, no me raíes la cabeza, eh, lo voy a hacer un templo, faro, establo, estoy flipando ahora mismo, no sé qué, templo, no voy a hacer un gremio de artistas, a ver qué pasa, ya no somos amigos de Ur, si no somos amigos de Ur, ¿qué? Cederán las exigencias de tributo. ¿Tanto dinero me dan? Eh, no sé... ¡Dame dinero! Ur revoca las misiones... Ur, me tocan los huevos... ¡Vamos a por Ur, ya, ya está! Unidad espera a tus órdenes, ¿qué unidad? ¡Hostia, el jinete! ¡Mirá los jinete! ¡Ahí, ahí, 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 el jinete! ¡Ay, los colonos! El colono que va con toda la calma, espérate, colono, tío, espérate... Que vamos a petar Ur y ver qué hay por aquí, debería hacer más barcos, por cierto. ¿Qué unidad espera a órdenes, los colonos? Yo qué sé, tío, colono, pues... Vete al agua y espérate ahí, yo qué sé, tío. No me rayes. No me rayes la cabeza, colono, no me rayes la cabeza, colono... A ver... Un jugador... Va, 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 perfecto, super, genial, perfecto. ¡Me encanta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí acaban estas sus investigaciones, así que todo seguirá... Todo mejorará. Lo que no sé es cómo pasar... Primero, tú pa' acá. ¿Quién eres tú, compadre? Estos son los que hemos dicho que van para Ur. Tú. Te hemos dicho que vas para Ur. Tú. Para Ur también. Y tú, curate, porque no sé por qué no estás curado. Estos que investiguen por aquí, yo qué sé, tío. ¿Producción? ¿De qué? ¿De Londres? Esto... No sé. Establo... No sé qué... Muchas cosas, tío, muchas cosas. Marco Faenero. Tirreme. Fak. De 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 Fak. De de Fak, de de Fak, de Fak, de de Fak. Epopilla Nacional. Es que no, no sé. No sé. Establo. Y me queda Rotterdam. ¿Rotterdam qué? ¿Qué me dices? Mercado. Faro. Santuario. Granero. Granero. Cuarteles. Joder, qué complicado. Si esto no. Mercado, que no tenemos dinero. ¿O qué? Bueno, ya lo hemos comprado. Ahora ya lo hemos comprado. Arrasar ciudad. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? No sé qué le he dado. ¿Le he dado click a algo? Partenón como si tuviera algo. Gran biblioteca. Espacio de gran obra. ¿Esto qué? Le he dado algo, tío. Le he dado algo. Manejo de ciudadanos. No sé exactamente lo que he tocado. Puedo comprar muchas cosas. ¿Esto qué es? No sé. Veo, veo muchas cosas. Ah, mira. Política. Hostia, ya podría coger eso. ¿Esta? ¿Esta qué hacía? Exploración, tradición naval, marina mercante, comercio, las caravanas, mercaderes, nos hacemos mercaderes, y punto. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Mercaderes? Venga. ¡Vámonos! ¿Esto descubrirá algo aquí que veremos? Y Ur, pues, me ha tocado la huevada, básicamente. Es lo que hay. A ver, Bruselas dice que... ¿Qué pasa, tío? Muy pesado, ¿eh? Vale. Pone que no hay nadie religioso aún. Vale, tío. No, 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 no. Ah. ¡Manila! ¡Te regalan 15 de oro! Mola. Hostia, ¿tienen ballenas, caballos y hierro? ¡Me interesa! ¿Y qué quiere manila? Por cierto. No, yo qué sé, tío. Estos tristes que están a tomar por el culo. Estos deberían ir volviendo con la gana hacia aquí. Los caballos estos pueden ir al mar, sí, ¿no? ¿Sí? ¡Míralos, míralos! Ahí van, ahí van. ¡Uh! ¿Y estos? ¡Los bizantios! Estáos quietos, bizantios. ¿Está todo bien? ¿Todo ok? No, esto no se ha movido. ¡Venga, va! ¡Va! Estos son los colonizadores que se viven por en medio. ¿Qué te parece? ¡Oder! Vamos haciéndonos grandes. En fin. ¿Es lo que hay? Ahí vamos. No sé lo que hay. ¡Es lo que hay! Encontraremos a los bizantios. ¿Dónde? Pues, ahora mismo no... Manila, busque inversores. ¿Qué queréis? No sé qué quieres. ¿Dinero? Cabrones. Fact the poll. ¿No? Ahora sí que somos amigos, ¿no? Ahora sí, ¿no? Primero. Aquí hay bárbaros. Y eso no mola nada. Así que... Unidad de espera a órdenes. ¿Qué unidad de espera a órdenes? Hostia, los compadres estos. Vale. Hemos hecho un puesto comercial que no sé exactamente para qué. Ahí va. Es lo que hay. Y... 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 Rotterdam se va expandiendo por el mar. Mola. Mola bastante. Mola. Mola. ¿Qué más? Correna descubierta. Vale, vale. No me rayes la cabeza, por favor. Amsterdam no podría comprar algo. Tal que... Es que me arruinan. ¡Me arruinan! Me arruinaré. ¿Esto es qué? Vale, naranja. Esto es que investiguen por aquí. Algo hay. Algo hay, ¿no? ¿O qué? A ver, estos. Los amigos bra... Bar... Barabarabros. Teodora. Teodora. Los bra... Barabraros. ¿Estos? ¿Qué? ¿No me has contado su existencia? Claro, Teodora lo sabía. Lo sabía. Los... Y... Ur, ¿qué? Empezamos ya. La batalla de Ur. La batalla de Ur. Invasión de Ur. ¿Qué? Estás invadiendo Ur. Vale, tío. Ya no somos amigos de Manila. ¿Por qué? Pero si se acaba de dar dinero. ¿Por qué si están cabrones? Uy, 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 uy. Aquí hay teca, eh. Bueno, de momento nos vamos a quedar aquí. Ya no somos amigos de Manila. Pero si le acabo de dar dinero. ¿Qué quieres, tío? Me está sangrando. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. ¡Vamos! Eh... ¿Qué? ¿Qué? Los colonos, pues, que vayan bajando, yo qué sé. Que vayan bajando, ¿sabes? Y estos, pues, que vayan subiendo. ¡Vay subiendo! ¡Voy bajando! ¡Voy bajando! en tierras de Url, pa, 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 que te den por el culo. ¿No podemos atacar? ¿Qué quieres, tío? ¿No podemos atacar? ¿Qué pasa? ¿Esto se ha roto o algo, eh? Se ha roto... ...básicamente porque... ...o no sé yo llevar las catapultas, que puede ser, eh. Puede ser. Ahora me doy cuenta de que no las sé llevar. Puede ser que está allí. Pero bueno. Soldado con espada por aquí. Vámonos. Url, url. Url, Teodora, url. Tengo que hacer más barcos, muchos barcos. Porque ahora ya esta zona parece segura. Por arriba no nos pueden atacar. Por abajo está Bruselas, que bueno, más o menos... ...eh, se calma. ¡Eh! ¡Nos han reventado! Url. El pueblo más... ...mejor alimentado. Teodora está aquí, eh. Ojo. ¿No podemos atacar aquí? ¿Por qué, tío? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. ¡Ahora! ¡Vámonos! Toma ya. ¡Fuck! Claro, eh... Es complicado. Es complicado. Esto es por aquí, investigando. A ver si encuentran tierra. No me gustaría encontrar tierra, pero bueno. Bueno, me gustaría porque es otro frente que hay que defender. Entonces, es lo que no me gusta. Bueno, ¿y estos qué? Pues, estos que vengan aquí. No sé. ¡Por hacer algo! Y los amigos que están bajando del norte... ...no han con toda la calma. En fin. Será fin. Vamos a hacer la teología ya. Quiero... ...aprender... No lo sé. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacer... ...sacerdotes? O algo, no sé. Algo. Hostia, que me lo revientan, colega. ¡Me lo revientan! ¡La teología! ¿Estos pueden atacar a estos o qué? ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Adiós! Vale, vale. Vale. Seguimos atacando a Ur. Vale. ¿Estos pueden atacar? No. ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Mis caballetes! ¡Oh! ¡Oh! Me manda un logro. De Marco Polo. ¡Oh! Hay cosas por aquí. ¡Hostia! ¡Constans Stimson Snopla! ¡Adiós! Vale, pues ya la hemos liado. Vamos a hacer primero parte de abajo y luego ya nos encargaremos de Teodora porque si no... ¡Elegir investigación baseado en metal, por ejemplo! ¿Qué te parece? ¡O maquinaria! No va, vamos a portarnos bien. ¿Esto qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡No! 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 Pues no, vaciado del metal. Me gusta más. Básicamente porque veo batallas. Entonces, como veo batallas por aquí abajo, que hay bárbaros y tal y cual y pascual... Es lo que quizá me tira para atrás. ¡Se ha construido una maravilla! ¡Vale! ¡Pesao! ¿Bruselas qué? ¡Ay, qué mono Bruselas! ¡Va, bonito! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Así no vamos bien, compadre! Una unidad asciende. Estos, ascienden. Cortina de fuego. El terreno abrupto. Terreno abierto. Vale, va. ¡Venga, Porur! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Hostia, otra ruina! Bueno, esto sí que pueden cogerla. Tú, investiga la zona. Porque tenemos ahí demasiados frentes abiertos y no me gusta nada. ¿Qué quieres? ¡Que sí, que han muerto unos saleteros! ¡Que sí! ¡Pesao! ¡Que sí, que lo sé! Hostia, ¿os imaginas hacer aquí una ciudad? ¡Super Forvel alone! Pero bueno. Va, seguimos. ¡Vamos a seguir! ¡Gremia de artistas! Quiero mejorar unidades. Quiero hacer unidades. Quiero que Londres crezca. Quiero Rotterdam. Quiero todo. Lo fucking quiero todo. Se me ha escondido Teodora por aquí. Teodora. Pues ahora va a ir estos para allá. Hostia. Hostia, que se lía parda. ¡Ha llegado la edad de oro! Bien. Bien. Aún no lo acabo de pillar bien, bien, bien. Pero bueno. Ahí estamos. Petando Ur. Claro que sí. Dios. Tú. ¿Qué? Investiga todo. Patán, investiga. Patán. Maravilla natural encontrada. El descubrimiento de Monte Calilas. Aumenta la felicidad. Vale, tío. Sí. Ruinas exploradas. Bien. Estupendo. Ya hemos llegado, ¿no? A tierra. ¿Y qué? ¿Y de qué nos sirve, no? Os preguntaré. ¿De qué nos sirve? Pues de nada. Pero bueno. De momento. ¿De qué nos sirve? De nada. De momento. Hostia, que he dicho que estos iban para arriba. Joder. Teodora. No se acaban ya. Esto. Esto están bajando. Del norte. Poco a poco. Muy poco a poco. Ten, ten, ten. Tererén. ¿Qué? Ur. No. No. Me lo revientan, eh. Una mirada asciende. Eh... Cruel Instante. Sí va. Estamos en batalla. Y en batalla todo vale. O no. O sí. El faro... El faro... Oh, oh, oh. ¿Qué? ¿Jardín? Dope. Templo. Dope. Borobudur. Gremio de escritores. No. Debería empezar a hacer ya cosas guays. Cosas épicas. Porque si no... Es que no... No, no. 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 Un trirremer. Va. Un trirreme. Que es fácil. Es fácil. Y esto es que... Mira para acá. Hacer un naranja. Y tú. Ataca a Ur. Oh, ataca a Ur. A Borur. Este es el investigador aquí que va... Poco a poco... Otra ruina, tío. Esto empieza a preocupar. Una ruina. Dos ruinas. ¿Y esto es qué? ¡Ah! Campamento bárbaral. Vale. Vale. Deberíamos retirarnos un poco. Porque tenemos bárbaros por todas partes. Pero bueno, yo que sé. En fin. Yo lo intento, eh. Siguiente turno. Vámonos. Turno 179 ya. 180. ¿Esto es qué? Los investigan. Claro, tío. Son colegas. Los colegas colonos. Venga, va. Edad de oro. Bien. 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 Ur va a caer ya. Por pesados. Por no parar de pedir dinero. Mira Bruselas. Que me invista. Hostia. Oh, Dios. Que me los petan. Bruselas desea una ruta comercial. ¿Y cómo te la doy? ¿Cómo? 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 Comercial. ¿Y cómo lo hacemos? No sé cómo funciona. No sé cómo funciona. Vale. Ahora voy. Bruselas. No me toques la huevada. Padre. A ver. Tú investiga por aquí. Ur. A tomar por culo. Hostia, pues no. Han resistido, eh. Bueno. Se mueran los dos. Da igual. ¡Toma ya! Ha saqueado en exonación la ciudad. Para mí, Ur. Ya está. Y Ur. Qué bueno que se queje. ¡Toma ya! Otro logro. Producción de Ur. A la embajada esa, ¿no? Que hay que hacer. Delegación. Vale, tío. Buen rollo. Buen rollo. Tío, mola, tío. Esto es que... Domesticar si hay zonas por aquí. Vale, pues. Genial. Genial. Qué guay. Qué épico todo, ¿no? Cuatro ciudades en un momento. Nada. Capítulos, pocos capítulos. Yo contento de la vida, claro que sí. Me jode que estos vayan tan lentos. Pero es lo que hay, tío. Es lo que hay. De sur. Lo que podríamos hacer... No creo que llegue, ¿no? Lo de las caravanas estaría bien. De aquí a aquí. A ver. ¡Bruselas se te escapa de las manos! ¿Qué pasa, tío, con Bruselas? ¿Se me escapa de las manos Bruselas? Me dice. Ah, bueno, vale, tío. No sé, tío. ¿Qué quieres? César. Somos amigos. ¿Qué quieres tú ahora? Ruta comercial marítima. Ya voy. No sé cómo se hace. No sé cómo funciona. Dame tiempo, compadre. Vamos a investigar que hay por aquí. Estos que se curen. Estos trabajadores que... Ahora que lo pienso, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Es que no hay nada. ¿Y estos barcos faeneros? ¿Son de Ur? ¿O no? Vale, esta catapulta... No sé. Ahora mismo no. Tú estás de quieto, pesado. Qué pesados, eh. Toma ya. ¡Venga! ¡A por los bárbaros! ¿Podrían bajar? ¿No pueden bajar o qué? Vale, sí. Y han bajado. Les ha costado, pero han bajado. Manila tiene sabeteros. Eso no mola. No mola nada. Pero bueno. Pues ya. A ver, ¿qué? A ver qué tal. Religión fundada. Vale. Muy bien, tío. Qué problema, eh. Pues bueno. Seguimos, seguimos. Estos ahora la liarán parda, parda, parda. Venga, por los bárbaros. Hostia, aún queda uno. Elegir producción de qué? De Londres. De Londres debería ser un... Mierda de esto. Es un barco de... ¿No? Barco de carga. Vale, sí. Barco de carga. Un trabajador. ¿Qué trabajador es? No sé cuál se les quiere. No sé, muy bien. Ah, estos que vayan a la... Mierda de esto. A las ruinas. Y este que investigue la zona. Pero bueno. Si puede. Para tenerlo despejado. Solo. Un poco de datos. Estos trabajadores... ¿Qué? Es muy pesado. Todos quietos. Vale. Estos que bajen a... No, aquí a Manila. Manila se me escapa de las manos. Uy, 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 uy. Manila se me escapa de las manos. Pone. De dinero. Y así te callas un poco. Se me escapa a Bruselas de las manos. Ahora no. No me acuerdo. No me acuerdo. En fin. Vamos a ver qué se cuece. Le dije confundada. Vale, tío. No me sé si es tan pesado. Seguimos, seguimos, seguimos. Que esto está... Está movido. Pero claro. Demasiados... Frentes abiertos. Ya no somos amigos de Bruselas. Qué pesado. A ver, entonces tú. Vente para aquí. Qué buen rollo, eh. Estos. Que maten a los bárbaros estos. Ya no quedan bárbaros. Sí, me quedan bárbaros. Porque si no se habrían ido aquí, ¿no? ¿O qué? No hay ni idea. No pensemos. Amsterdam. ¿Qué vas a construir ahora? Primero de todo. Tienes un trirreme aquí. Súper hermoso. Que se va a venir para acá. Para acá, para allá. Para acá, para allá. Y ahora, ahora vas a hacer un... ¿Qué vas a hacer? No sé, tío. Das asco. Gremio de escritores. Pues gremio de escritores. Que aún no sé muy bien. Vale, sí. Y esta caravana ya hace algo. Con Rotterdam, tío. Ah, no fundaban. No hacían una mierda. Vale, genial. Tuquieto. Elegir producción de Rotterdam. Santa Sofía. Establo. Coliseo. Yo que sé, tío. Yo que sé. La biblioteca. Molino de agua. Pues un molino de agua. Yo que sé. Por hacer algo, ¿sabes? En fin. Ruinas exploradas. Encontrarse supervivientes. Vale, tío. Mola bastante. Soldado con espada. Para abajo. Todos para abajo. ¿No? O vamos a Constantinopla. No, vamos para abajo. Vale. Y nada. Por aquí lo vamos a dejar. Interesante. Nuevos contactos que hemos hecho. Je, 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 je. Y nos vamos a ir expandiendo hacia abajo. Para ver los bárbaros. Simplemente ir matando bárbaros. Así poco a poco. Así que venga. Venga. Hasta luego.